Sí, yo ahí le puse la pieca. Hola, comadrinas, y porque el chisme es vida. Ah, lo de... Déjenme les cuento. Bueno, esta es una foto, ayer les habíamos comentado... De Mónica Noguera. Exactamente, la conductora, muy bella ella, exesposa de Memo del Bosque. Pero tiene novio ella. No, ella, pues no sé, pero aquí, vean, les habíamos dicho que Lupillo Rivera está en plena conquista. Esto no solamente huele a rosas, huele a amor. 1.400 rosas. Que le mandó 1.400 rosas, y ella te escribió a ti, porque nosotros váyanse a nuestra página de Instagram. A ver, acércale la foto. Acércame la cámara para que vean. Porque ella... La... publicó las fotos y está... Fíjate, su compañerito de pupitre dice que... Que ella no, que digamos que tiene muy buenos gustos. Que yo no entiendo por qué él puede ser de buen gusto. A ver, ¿por qué no? Como que dijo que ella no ha andado con muy guapos o agraciados. No. ¿Sí? Y aquí no sabemos si le va a hacer caso o no, pero ¿qué crees? Que cuando fue con ella, porque ya estuvieron con ellos en el estudio, que en lugar de, pues, oye, te las mandé, que así como que haciéndose así como que muy seriecito, y se las mandó el viernes y no le había puesto tarjetita de quién era. Y que luego, descuento con madres, que le habla por teléfono y le dice, oye, te mandé por ahí un detallito. Un detallito de 1.400 flores que deben valer un billete. ¿Eso qué quiere decir? Un billete. ¿Te quiero traer a Temécula? ¿Quiero todo contigo? Tienen el Instagram que contestó Mónica. Bueno, Mónica contestó mi Instagram ahí. ¿Y qué te dijo? A ver, cuéntanos. No, como que es todo un caballero que puso corazoncito, pero Mónica está saliendo con un francés, Mónica, pero no sé. No, se había casado también con un extranjero, no me acuerdo si era alemán, francés. Mónica, contestá, si te gusta o no te gusta Lupicha, que eres Lupicha. Mira, está bien, está bien, nos encantaría, imagínate una boda con ellos, ay, qué bonito sería. ¿Cómo le saldrían los hijitos? Ay, yo sí quiero. Señores, les agradecemos que aporten dinero a este programa porque nosotros nos... Una toma para que vean que somos muchos. Cada vez que hacemos una denuncia de acoso sexual, una denuncia de cualquier tipo, no debo decir esto, pero bueno. Cuando hacemos denuncias nos demonetizan mucho y perdemos mucha plata. Nosotros lo hacemos con gusto porque preferimos informar o hacer buen entretenimiento que estar ganando dinero, pero nos tienen que ayudar. Pero aquí la cosa es que cuando ustedes donan dinero, tienen que tener mucho cuidado a la hora de teclear los números para que no se vayan a equivocar. En vez de poner 100, pones 1000. Claro, porque por ahí se había equivocado una comadrita, obviamente ya se le repuso su dinero, pero es importante que sepan que del dinero que ustedes mandan, YouTube, porque es su servicio, se queda con un 30%, que está bien, digo, es su servicio. Pero si se equivoca y tenemos que devolverle, se pierde ahí un dinero. Nosotros salimos perdiendo. Nosotros lo devolvimos, pero pues ahí automáticamente se quedó YouTube con el 30%. Le devolvimos a la señora la equivocación. A la señora. La historia es que ella donó accidentalmente 400 dólares, lo cual agradecimos en el momento, pero luego puso otro mensaje diciendo, oh, me equivoqué. Y le devolvimos. Y como somos muy correctos, le devolvimos, pero la historia es que solo recibimos el 70% de ese dinero. Entonces, hay una diferencia. Bueno, el punto es que tuvimos que pagar, se lo devolvimos y tuvimos que pagar 170 dólares. Que ya, ¿cuántos? 120, que se quedó, que es el 30% que se quedó YouTube. Se quedó Google. Lo hicimos con mucho cariño, pero tengan cuidado porque no podemos estarles devolviendo esto. Sí, no, ya no se equivoquen, por favor. Es que aquí somos un montón y miren, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarles, pero Seriani come a lo cañón. Entonces, siempre tengo que comprar mi kilo de jamón, mi pan, todo para atenderlo. Te pedí, en el contrato decía que quería sushi. Ay, no. Y lo que me llega es la chata de con un sándwich ahí de... No, a ver, ¿cómo va a comer fuchi en la mañana? Es muy temprano para comer pescado, sí o no, comadrita. No, el sushi es saludable, el sushi lo digerirá. No, aparte también quiero hacer otra aclaración, decirles a todos ustedes. Dinos, dinos. Les damos las gracias porque nos están apoyando con esta transmisión. La situación es que en Facebook tenemos a veces mucho más vistas que en YouTube. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ahí están compartiendo. Entonces, esta semana quisimos hacer este experimento. Obviamente, en cuanto termina la transmisión aquí en vivo, la subimos al canal de YouTube para que la gente que nos hace el favor de seguirnos nos siga viendo ahí. Bueno. Pero esa es la explicación. Y también decirte, Javier, que YouTube nos hizo un reclamo. ¿Qué? ¿Estás cantando una canción? ¿No tienes los derechos? ¿La de perdóname? Sí, sí. No, pero no la puedes cantar porque no tenemos los derechos. Perdóname. Te traté de engañar para que ya no cantes. Mucha gente dice que cantas muy feo. No, hay gente que está pidiendo gritos que yo cante. No fuiste con Pepe Garza y le cantaste. Vean, si entran a nuestras historias, oigan, entren a nuestras historias de Instagram, van a ver cómo… ¡Águila sí! 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 Porque soy Águila Garza. Ay, no, por favor, no. Discúlpame, pero yo no te voy a dar. Yo ya estoy de la familia Garza. No, 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 no. Bueno, en Facebook no tenemos activada la monetización. ¿Conar en Facebook no lo tenemos? Ay, te toño, ¿por qué no lo vamos a decir tú? Es que necesitamos hacer muchos live streams para que nos activen eso. Bueno, pero… Bueno, también por eso estamos transmitiendo por aquí una de las estrategias. Pongan el email para todos los contactos y denuncias que queremos de chisme no like. Exactamente. Chisme, contacto, chisme, porque nos están llegando muchas cosas. Lo que nos ha llegado de Sergio Meyer ni lo podemos decir. No. Y las cosas del médico este de Un Nuevo Día. Ay, Dios mío, las cosas que tenemos. Si nosotros habláramos todo lo que tenemos en archivo, se explota la farándula. No nos alcanza tiempo. No se metan con nosotros porque somos el pentágono de la farándula. Tenemos armas secretas que ustedes ni se imaginan. En cuanto quieran jodernos un poco, les vamos a tener un misil de esos que tenemos supersónicos. Así que no nos jodan. Déjenos sueltos y sin vacunar porque si no, vamos a ir con todo hacia arriba. El coronavirus. El coronavirus es un poroto al lado nuestro. Señores, nos vamos. Chau, chau, chau. Cuídense. Besos, abrazos a papachos. Y ya no cantes, por favor. Y la hija de Shea. Perdóname. Ya no cantes. Canta, compadrito. Muchas gracias. Suscríbete. Compartete. Campanita. Tan, tan. Tan.